Muy bien. Oye, como limpiadora, siempre he tenido una pregunta, a lo mejor tú como así que controlas, si polvo somos y en polvo nos convertimos, lo que yo limpio encima del mueble de la tele, ¿eso qué es? ¿O quién es? ¿Eso quién es? Como dijo Mafalda, como decía Mafalda, nos vamos deshaciendo. ¿Nos vamos deshaciendo? Qué bonito, qué bonito. El gran Kino. Nos desgastamos. Hace poco.